Muros rodeando estoy, pensé que caería a no, mas nunca me has fallado Dios. Hola familia de White Plains, mi nombre es Edith Salazar y soy pastora de la Iglesia Metodista Unida White Plains. Y en esta mañana les quiero dar la bienvenida, gracias por ser parte de nuestra familia y compartir con nosotros este día que es Día del Señor. Así que te invitamos a que vengas a alabar y adorar al Señor con nosotros en esta mañana. Hoy estaremos hablando acerca de la segunda marca o sello de un discípulo o discípula de Jesucristo. La semana pasada hablamos del amor, hoy estaremos hablando del gozo, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que vengan conmigo y alabemos y adoremos al Señor juntos. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración y alabanza, acompáñenos. Ven a nuestro servicio, ven a nos acompañar en un día. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre, que en mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias, por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias, por tu perdón, la salvación de esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición. Amor sin condición, amor sin condición. Gracias, te doy gracias Por tu amor y condición en esa cruz Gracias, te doy gracias Por tu perdón, la salvación en esa cruz Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Bendiciones hermanos y hermanas, hoy voy a leer la letanía Salmo 33, del 1 al 5 y del 20 al 22. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio. Canten una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Esperamos confiados en el Señor, Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos en ti. Amén. Hermanos y hermanas, acompáñenme a orar en este día. Padre celestial, como te bendigo y te agradezco por las buenas nuevas de gran gozo que se dieron a todas las personas que han compartido tu palabra a través de los años. Gracias por Jesús y el gozo y la paz que inunda los corazones de todos los que han creído en Él, la roca de nuestra salvación. La eternidad es demasiado corta para alabar y magnificar tu glorioso nombre. Por toda tu bondad y amor hacia nosotros y hacia todos los que son llamados por tu nombre, porque en ti está la plenitud del gozo. Ayúdanos a compartir este gozo de conocer a Jesús con todos los que pones en nuestro camino. Y oramos para que en todo el mundo haya muchas personas que hoy sean salvos por tu gracia, mediante la fe en la sangre derramada de Cristo Jesús. Para que también puedan experimentar el gozo que está disponible gratuitamente para todos los que creen en el Evangelio de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura del día de hoy es del libro de Neemías, capítulo 8, versículo 10. Luego, Neemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. Porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Familia de White Plains, otra vez aquí con ustedes. Por si acaso, nuevamente voy a decir mi nombre. Siempre me dicen que tengo que decir mi nombre y se me olvida. Pero mi nombre es Edith Salazar y otra vez soy pastora de la Iglesia Metodista Unida, White Plains, aquí en Kerry, Carolina del Norte. Y hoy vamos a estar hablando la segunda marca o el segundo sello de un discípulo, discípula de Jesucristo. La semana pasada hemos estado hablando acerca del amor y el mensaje fue que no estábamos llamados a amar a Dios, sino estábamos llamados a recibir el amor de Dios. Entonces, cuando uno recibe el amor de Dios, ya amamos al prójimo porque ese amor nos impulsa a amar a los demás. Familia, hoy estaremos hablando sobre el segundo sello, como les compartí, que es el gozo. Lo que vivieron el pueblo de Dios hace mucho tiempo en el libro de Neemías es muy parecido a lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Nosotros y nosotras, que somos una comunidad inmigrante, que dejamos a nuestras familias, nuestras costumbres, nuestra comida, etcétera, aprendimos a adaptarnos a un lugar nuevo que le llamamos nuestro hogar, Carolina del Norte. Y también hicimos nuestra nueva familia, que es nuestra iglesia, nuestra iglesia White Plains en español, donde nos reuníamos cada domingo antes de la pandemia. Cantábamos alabanza, escuchábamos palabras de Dios que alimentaba nuestra alma, y después del servicio de alabanza, convivíamos como familia de Cristo. Muchas veces celebrábamos cumpleaños, matrimonios, o cualquier cosa que se nos ocurriera para seguir fortaleciendo nuestra relación como pueblo de Dios. Era un bonito tiempo donde compartíamos nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, compartíamos nuestras anécdotas de la semana, y reíamos juntos, y a veces terminábamos en oración juntos también. Ya han pasado 10 meses donde no podemos reunirnos físicamente como familia debido a la pandemia. Un tiempo que ha traído mucho dolor a muchas familias, y no solamente en Carolina del Norte, sino a nivel mundial. Un tiempo donde hay preocupación por la incertidumbre acerca del trabajo, de la salud, de la política que estamos viviendo en este tiempo, nuestro estatus inmigratorio, la educación de nuestros hijos, etc. Pero no solo estamos viviendo las circunstancias de la pandemia, también continuamos viviendo la violencia en las calles, la falta de amor y respeto, falta de respeto a la vida, vivir con las huellas dolorosas que deja el racismo, la indiferencia, vivir la discriminación que el color de tu piel o raza. Y aumentándolo eso, el no poder reunirnos físicamente como familia y nuestra comunidad, que es bien pachanguera, es algo que ya estamos sintiéndolo emocionalmente, y por qué no decirlo espiritualmente. Bueno, en el tiempo del profeta Nehemiah, también había muchos problemas y dificultades y desafíos que ellos enfrentaban como pueblo de Dios. En el versículo de Nehemiah 8, que ya lo leímos, nos cuenta la Biblia que era el séptimo día de la semana, en ese versículo que leímos, y era el día santo del Señor. Acababan de terminar de reconstruir el muro de la ciudad. Este muro le daba un sentido de seguridad y de identidad al pueblo de Dios. Y también habían construido un altar para leer la palabra de Dios. Así que le piden a Esdras, que era el sacerdote, para que le lea las Escrituras. Cuando Esdras comienza a leer las Escrituras, el pueblo de Dios comienza a llorar. La lectura no nos explica el motivo del llanto del pueblo de Dios en ese momento, pero si leemos versículos antes de esta historia, el pueblo de Dios había sido rebelde. Y por eso tuvieron muchas dificultades de construir el muro. Y esas dificultades les costó mucho, mucho tiempo, porque no tenían, era difícil entrar en unidad y era difícil para ellos ser obedientes. Entonces, el llanto era de arrepentimiento por las ofensas que habían hecho contra Dios, pero también de alegría, porque podían sentir el perdón y el amor de Dios en ese momento, en ese instante, al ver su muro reconstruido. Al final de Nías les dice, Todavía vivimos en tiempo de pandemia y a estas alturas, muchos de nosotros o de nosotras ya conocemos alguna amistad o hemos tenido algún familiar con coronavirus. Es más, es posible que usted ya haya tenido coronavirus a este momento. Y aún con todo podemos decir, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ojalá que digan amén conmigo donde estén. Cuando escuchas la palabra gozo, ¿qué viene a tu mente? Sabemos que el gozo es una emoción que nos hace sentir bien. ¿Conoces la diferencia entre la felicidad y el gozo? Dice que el gozo es una elección. Tú eliges vivir en gozo. La felicidad es externa. Depende de las circunstancias o los eventos que te rodean. Pero luego se aleja la felicidad. El gozo es lo que sucede en el interior de tu ser. Puedes tener gozo aún en medio del dolor, incluso en medio de una situación deprimente. La felicidad depende de dónde estás en este momento. El gozo viene del Señor. Es un regalo de Dios. Todo lo que Dios da es permanente. Pero es tu decisión vivir en ese gozo. El gozo es el fruto de tu relación con Dios, de tu confianza en Dios. Entonces podríamos decir que el gozo es la seguridad de que Dios está en control de cada detalle de tu vida. Esto te da gozo y esto es tu fortaleza. El gozo es la confianza de que al final todo va a estar bien. No vemos nada bien, pero confiamos que todo va a estar bien. Puede no estar bien ahora, pero Dios tiene en control. Y Él va a obrar. Esa es nuestra confianza. En definitiva, todo va a estar bien. El gozo es la opción de decidir alabar a Dios, honrar a Dios, agradecer a Dios en todas las cosas y en todas las circunstancias. Eso es muy diferente a simplemente decir, o sea, es muy diferente a simplemente sentirte bien. Gozo es una elección y una relación con Dios. Escuchen esto, gozo es una elección y una relación con Dios. Gozo es un compromiso en permanecer en el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Es un compromiso de permanecer en ese gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Hermanos y hermanas, Dios en este día nos invita a recibir y vivir en ese gozo que nos da a todo lo que hemos decidido ser su hijo o su hija. Y esta es la segunda marca, el segundo sello visible de que tú eres un discípulo, una discípula de Jesucristo. Que el gozo del Señor es tu fortaleza. Este es el tiempo perfecto para que vivamos el gozo del Señor. Te invito a permanecer en el gozo del Señor ahora más que nunca. Nuestra familia necesita experimentar el gozo del Señor que es nuestra fortaleza en este tiempo. Ahora más que nunca nuestra comunidad necesita que los discípulos y discípulas de Jesucristo compartan el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. El gozo trae amor y trae esperanza. No permitas que las circunstancias del momento te quite el gozo del Señor que es tu fortaleza. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vayamos, comamos, bebamos las delicias que Dios provee en nuestra mesa. Vayamos y celebremos las bendiciones que Dios derrama a diario en nuestras vidas. Dios quiere reconstruir con nosotros nuestros muros. Pero para ello tenemos que arrepentirnos y decidir vivir en obediencia. Y esa obediencia nos trae gozo. Y ese gozo es la fortaleza del Señor en tu vida. Hermanos, reconstruyamos nuestros muros. No permitamos que el enemigo nos quite el gozo del Señor. No permitamos que las circunstancias nos quite el gozo del Señor. Un discípulo, una discípula de Cristo, el gozo del Señor es su fortaleza. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza en esta semana donde vayas. En tu trabajo, en tu comunidad, en tu familia. Y que el gozo del Señor sea abundante contigo ahora y siempre. Dios te bendiga. Amén. Hoy es un día de fiesta. Vamos a levantarnos porque hoy vamos a exaltar el nombre del Señor Dios todo poderoso. Hay libertad en la casa de Dios. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos a explotar. Hay libertad en las aguas, queremos danzar. Tu gozo podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en las aguas, queremos danzar. Porque hoy es un día de fiesta En tu casa y mi casa Es el lugar donde está el Señor Hay libertad Vamos a declararlo todos juntos Hay libertad en la casa Hay libertad al andar Hay libertad en la casa Hay libertad al andar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Somos libres, somos libres Por tu sangre, libres son Somos libres, somos libres Por tu sangre, libres son Libres son Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Resucitó, resucitó y él vive para siempre. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó y él vive para siempre. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó. Gracias familia de White Plains por ser parte de nuestra familia y por compartir con nosotros este tiempo de alabanza de oración. Ahora yo les quiero recordar que durante la semana seguimos reuniéndonos para fortalecer nuestra fe y nuestra relación como comunidad de fe. Miércoles, noche de oración a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos, no es un grupo cerrado. Es una buena oportunidad de escuchar palabra de Dios, pero también de compartir nuestras alegrías y también nuestras preocupaciones. Que ahora en estos últimos tiempos hay muchas preocupaciones, pero el Señor dice que vengamos a Él, que Él va a renovar nuestras fuerzas. Así que es todos los miércoles a las 7 de la noche. Si usted no tiene la información, pues visítenos en el Facebook. El Facebook es un poquito largo, el nombre es Iglesia Metodista Unida White Plains. Rayita en el medio, Kerry. Y vándenos un inbox si necesitan más información. Pero en el Facebook tenemos toda la información de cada semana. También les vuelvo a recordar que todavía están abiertas las inscripciones para el taller de parejas que comenzamos el domingo 31 de enero a las 6 de la tarde. Es una buena oportunidad de fortalecer, de mejorar o de aprender juntos como pareja, como matrimonio. El tema va a ser los 5 lenguajes del amor. Estaremos compartiendo, primeramente reconociendo nuestro lenguaje de amor, que lenguaje hablamos nosotros. Y segundo, reconocer el lenguaje de nuestra pareja. Porque a veces queremos expresar nuestro amor, pero lo expresamos de una manera que la otra persona no nos entiende. Esta es una buena oportunidad de aprender juntos como tener una mejor comunicación a través del lenguaje del amor. Gracias nuevamente por ser parte de nuestra familia y Dios te bendiga en abundancia en esta semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.